Actualmente, las cinco instituciones educativas de la zona urbana del municipio se encuentran en una campaña donde muestran los diferentes procesos de aprendizaje a los futuros estudiantes y padres de familia del grado preescolar. Teniendo en cuenta que en estos momentos es complicado y difícil asistir a cada una de las instituciones a mostrarlas, éstas han preparado unos videos que circulan por diferentes medios. La Secretaría de Educación, la Mesa de Tránsito Armónico, los agentes educativos, las familias, los maestros y maestras de grado preescolar del municipio de Sonzón, estamos acompañando el proceso de transición de nuestros niños y niñas que vienen siendo atendidos en los programas de primera infancia y que ahora pasarán al sistema educativo para iniciar su grado preescolar. Este proceso se ha hecho año tras año con la presencialidad, con la visita de los niños y las niñas a cada uno de los cinco establecimientos educativos del municipio. Este año, a raíz de la situación actual, hemos decidido hacerlo de manera virtual y nuestros maestros y maestras de preescolar han preparado un material muy lindo con unos videos donde ellos pueden mostrar todas sus actividades académicas, didácticas y pedagógicas para que las familias con sus niños los puedan visibilizar, los puedan disfrutar y puedan elegir conscientemente la institución educativa que reúna las expectativas de cada uno de los niños. Con este tipo de actividades se busca que sin importar cómo avance la pandemia, todos los niños en edad preescolar ingresen a cualquiera de las instituciones educativas del municipio. Sabemos que en cada institución educativa hay unos potenciales enormes, hay una variedad de recursos y una cantidad de juegos didácticos y de acompañamiento especial para el grado de preescolar y obviamente a través de estos videos queremos que llegue a cada familia, que llegue a cada niño, que lo disfruten para hacer esta oferta o esta promoción de este tránsito armónico. Hemos dispuesto cada semana que una institución educativa estará mostrando toda su proyección, toda su motivación y toda esa parte importante y bonita que tiene cada colegio. Cada semana estaremos promocionando y proyectando a través de nuestros medios de comunicación toda la oferta educativa de cada institución educativa para que conscientemente, de manera alegre, llamativa, cada niño pueda escoger la institución educativa que llene sus expectativas y la que obviamente acompañará su proceso formativo en el grado preescolar, que es uno de los grados más importantes y más significativos en la vida de nuestros niños y niñas del municipio de Sonzón. Según lo informa la Secretaría de Educación de Sonzón, más adelante se estará dando la fecha en la cual los padres de familia podrán inscribir a sus hijos al grado preescolar en las diferentes instituciones educativas.